Sean todos bienvenidos a Selva Viva Patagonia. En este viaje, Felipe recorre la Antártica muy cerca del Círculo Polar Antártico, junto a un equipo de científicos que examinan la salud de este gélido continente. Les mostraremos el lugar más al sur donde está Chile instalado, la base Gabriel González Videna, e iremos al encuentro de uno de los más temidos depredadores de la Antártica, la foca leopardo. Todo esto y mucho más en esta nueva misión de Selva Viva Patagonia, en la Antártica. Nuestro plan es navegar desde la Isla de Excepción hasta las islas cercanas al Círculo Polar, donde está la base González Videla. Luego recorreremos otras estaciones internacionales donde encontraremos fascinante fauna. Vamos navegando por el Mar de Drake. La fortuna nos sonríe con un maravilloso día soleado y un mar tranquilo, lo cual en verdad es una bendición, puesto que navegar por estas aguas no es tarea fácil. Estamos cruzando el Mar de Drake. Este es uno de los mares más difíciles de navegación. Miles de marineros han muerto en distintos naufragios y vemos que la suerte todavía nos acompaña. Normalmente las olas son bastante grandes, por lo general no podrían ni siquiera estar grabando si estuviera mano. Hemos tenido suerte el año pasado, pasamos cuatro veces, las cuales tres fueron relativamente buenas y una nos tocó mala. ¿Y así tan buena como esta? Esta yo creo que sería como la mejor, porque de hecho no nos estamos moviendo. Si uno mirara para afuera no cree que está en el Drake. En una oportunidad nos tocó bastante malo, con olas aproximadamente de 12 metros, que de hecho no había nadie en los pasillos, estaban todos o durmiendo o de guardia, porque se hacía bien difícil hacer cualquier otra cosa, estar en pie. Que el Mar de Drake esté tan calmo puede también resultar preocupante, porque puede deberse al cambio climático. Por eso es que se hace tan necesario la exploración científica de la Antártica, ya que el Polo Sur es el regulador climático del planeta. Finalmente llegamos a Lockroy, y el buen tiempo permite que podamos descender con los Zodiac sin ningún problema. Descender por las escaleras del Aquiles no es tarea fácil para Jorge, nuestro director, y menos si va cargado con todos los equipos. Ahora vamos a ver una base que se llama Lockroy, y es una base que es un equipo intacto desde los años 40, que es Taiwán. Así que vamos a poder ver cómo vivía la gente de esa época, que obviamente no tenían la mafía de Stégui que se engoló la gente allá ahora. Y se va a curar de lo peor allá. Esta bahía fue descubierta por el explorador francés Jean-Baptiste Charcot durante su expedición entre los años 1903 y 1905, nombrando a puerto Lockroy en honor al político que ayudó a financiar su expedición. Como detalle aparte, nombró otro puerto como Bahía Circuncisión. Ahora vamos a recorrer hasta ahí y ver cómo vivía en esta época. Mira cómo estamos nosotros, llenos de tecnología, ya brigados, pasamos. Al llegar, nos encontramos con una colonia de pingüinos que permanece en los sectores donde hay superficie de roca o tierra cerca de la costa. Esta colonia en particular ha crecido en torno a la base. Es por eso que estos pingüinos no sienten ningún tipo de temor ante nuestra presencia. Los pingüinos de hecho rodean continuamente la base. No me imagino cómo pudieron haber dormido en esa época con tanto grasnido de pingüinos. Entramos a la base y nos sorprende ver cómo se vivía en Port Lockroy en los años 40. Es que el minucioso trabajo de restauración que se ha hecho da testimonio de cada utensilio y producto que utilizaban los habitantes de la base. Uno no creería, pero acá es muy seco el aire. Y es muy fácil que hay incendio. De hecho va a poder varios bandes como este para el control de fuego. Era muy fácil que se quemara una base. Imagínate, te quedas sin casa acá. ¿Qué pasa? Entramos a la cocina en donde no solo están la cocina y las cacerolas de la época, sino también los alimentos enlatados que se consumían. Los cuales no me gustaría probar. Lo más probable es que hayan vencido en abril de 1944. La base fue establecida el 16 de febrero de 1944 para operaciones militares británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, Port Lockroy se transformó en una base de investigación científica, inicialmente geológica, meteorológica y botánica. Acabamos de escuchar algo que es bastante común acá. La deponeración es un factor clave para algunas especies. Y muchas veces cuando los pingüinos más jóvenes se escapan de sus nidos o sus padres no lo están cuidando, algunas aves como escubas o palomas antárticas se aprovechan de ellos y los atacan. Acá encontramos un polluelo que se ve claramente y debe de haber sido atacado por alguno de estos depredadores. Esto es bastante típico y esto es parte de la evolución de estos animales que están juntos. Puede ser que esta imagen nos dé mucha pena, pero la muerte de este polluelo de pingüino puede significar la vida para polluelos de escubas o de palomas antárticas. Afuera de la antigua base de Port Lockroy, el ciclo de la vida continúa. Encontrar restos de pingüinos nos puede entristecer, pero lo cierto es que la muerte de una especie significa la vida de otra. Acá vemos cómo la paloma antártica vuela en picada intentando quitarle el alimento a mamá pingüino cuando trata de alimentar por técnicas de regurgitación a sus polluelos. Esta técnica de alimentación usada por la paloma antártica se llama cleptoparasitismo y consiste en robar de otras especies para alimentarse. Esta paloma no descansa en sus intentos de lanzazo alimenticio. Cabe destacar que la paloma antártica se ha vuelto una especie muy importante para la ciencia, ya que se ha descubierto que es portadora tanto del COVID como de la gripe aviar y estudiarla puede ser muy útil para encontrar soluciones a estas enfermedades. Después de impregnarnos de historias en Port Lockroy, regresamos a nuestro buque, a Aquiles. En el camino nos encontramos con un rompehielos de la flota de barcos antárticos ingleses. Lo que me recuerda que también tenemos nuestro propio rompehielos, diseñado y fabricado en Chile. Me refiero al Oscar Biel, construido por Asmar para recorrer la Antártica. Continuamos nuestra navegación por el Estrecho de Gerlach, ante el imponente paisaje antártico. El Estrecho de Gerlach es uno de los lugares más hermosos de la Antártica y donde podemos ver los más bellos atardeceres. Por acá circulan todos los cruceros, pero solamente en verano, porque en invierno el estrecho se encuentra lleno de hielos que se lleva la corriente en el cambio de estación. El cambio climático ha influido en especies como la gaviota dominicana, la misma del Festival de Viña del Mar. Créanme que para este lugar no es un premio ganar esta gaviota. Esta especie invasora en este territorio seguramente traerá problemas a futuro. Podemos ver también al depredador Escúa. Y es que en la Antártica existe una gran variedad de aves. Pingüinos, petreles, cormoranes, fardelas, albatros y la lista sigue. Pero en general, la condición de todas estas especies de aves es saludable. Acá podemos apreciar al petril antártico descansando al lado del barco, que les proporciona sombra de viento. Un detalle importante es que a excepción de los pingüinos, las aves marinas de la Antártica pasan casi toda la vida en el agua. Solo ponen sus huevos en tierra. El resto de su vida están con las patitas mojadas. ¡Qué frío, no es cierto! El estrecho de Gerlach nos enamora. Es un lugar donde la naturaleza es imponente y hace las delicias de los amantes de la fotografía. Y es que la Antártica con sus maravillas nos llama a amarla y cuidarla. Porque la Antártica es de todos. Tuvimos que comenzar a movernos rápidamente en el Aquiles, ya que el témpano que vemos en pantalla comenzó a navegar hacia nosotros. Al revés del Titanic, donde fue el barco el que chocó con el témpano, en este caso fue el témpano el que vino a vengarse. La atenta tripulación del Aquiles puso en marcha inmediatamente la operación para sacarnos de allí y logramos quitarnos del camino del iceberg. Aquiles 1, iceberg 0. Pero no solo debemos estar atentos a los descuidos frente a los imprudentes témpanos que se cruzan sin respetar las señales de tránsito, sino también a nuestros equipos audiovisuales. Y miren lo que nos pasó. Un descuido, se nos cayó el lente y se golpeó contra el piso. Esto, afortunadamente, es un error bastante barato. Porque esto es un filtro UV, este filtro lo altera la imagen, la deja como está, pero sirve como un lente protector. Es decir, este accidente de no haber tenido este filtro hubiéramos roto el lente y ahí sí que otro gallo no hubiera acantado. Así que sean precavidos y siempre utilicen filtro UV en sus lentes. Sí, es verdad. Romper un filtro no es la primera vez que nos pasa. Lo importante es que solo sea el filtro y no uno de los costosos lentes. Así como dicen que Juan Segura vivió muchos años, nuestro director grabó muchos años y lo seguirá haciendo con su stock de filtros de repuesto. Por eso, hay selva vida para rato. Antiguamente, las faenas de transporte de materiales se realizaban en bote, en un proceso que podía tardar semanas. Pero hoy, este trabajo se realiza mediante helicóptero. Esto acelera la reconstrucción de la base Yelcho a tan solo un par de días. Nos encontramos frente a la base Yelcho. Esta base está volviendo a ser habilitada para uso científico y es por ello que invitan el apoyo de la Armada. La descarga es muy complicada, son muchas toneladas de material y es por eso que sin el apoyo del helicóptero que sacan el Aquiles sería imposible hacer dicha faena. Cada miembro de la tripulación de la Armada de Chile sabe perfectamente su labor y como no queremos ser menos, Felipe, en nombre de Selva Viva, también pone un granito de arena para ayudar. Los trajes anaranjados que utiliza la tripulación son trajes Mustang, que proporcionan flotabilidad en caso de caída al agua y supervivencia frente a temperaturas extremas bajo cero. El sistema de transporte de material colgando en Slinga mediante helicópteros se desarrolló en épocas de guerra, pero hoy se ha vuelto fundamental para misiones científicas y de paz. En Yelcho nos sorprende la ausencia de pingüinos en una zona rocosa cercana a la costa, pero es justamente esta ausencia de fauna por la cual se decidió la instalación de la base en esta ubicación. El helicóptero se ha vuelto fundamental en la Antártica, no solo en tareas de transporte de material y suministro, sino también en tareas de rescate. Como por ejemplo, en la evacuación ocurrida en 1969, en donde fue evacuada la base Pedro Aguirre Cerda, luego de ser destruida por una erupción volcánica. Además de la evacuación de la base inglesa John Biscoe, que le valió la medalla al valor a los pilotos chilenos por parte de la Corona de Inglaterra. Hasta este momento, podemos decir que la Armada de Chile tiene a los únicos pilotos condecorados por Inglaterra. Ellos son los tenientes Héctor Higueras y Frederick Corton. La base Yelcho es ahora uno de los puntos estratégicos más importantes para el desarrollo científico en la Antártica. Esta base fue inaugurada en 1962 y cedida a Inach en los 80. Actualmente, ha renovado todo su equipo de investigación y laboratorio. Posee estanques de almacenamiento de muestras vivas y embarcaciones con equipo para buceo. La base Yelcho continuará creciendo en beneficio del desarrollo científico. El equipo científico comienza a preparar su lugar de trabajo y el primero en hacerlo es el equipo de ocenografía. Todo su material se usa en la toma de muestras de columna de agua con un equipo llamado CTD, que toma muestras a distintas profundidades para verificar la vida del fitoplancton y otros parámetros del agua de estos lugares. Los equipos científicos comienzan a preparar su material de toma de muestra para ir a terreno. Y acá podemos apreciar que la labor científica también requiere no solo saber de bioquímica y física, sino también de preparación física, ya que deben transportar, mover y preparar todos ellos mismos, además de estar preparados para la adversidad del terreno. Mientras tanto, en los laboratorios montados a bordo del barco se realizan distintos estudios en base a muestras de la columna de agua. Los resultados de estos experimentos ocurren a partir de reactivos que se aplican al agua y que arrojan información sobre la salud de ésta por la vía microscópica vegetal y animal presente en ella. Estas muestras permiten evaluar la incidencia del exceso de agua dulce en el agua salada, debido al derretimiento glaciar provocado por el calentamiento global. Como sabemos, la base de la cadena alimenticia es el plancton y este factor afecta en su crecimiento y desarrollo. Las conclusiones de estos estudios ayudarán a cosas tan importantes como combatir el cambio climático. Estudiar, por ejemplo, el fitoplancton nos ayuda a entender en qué condiciones se encuentra el origen de toda la alimentación de la Antártica. Recordemos que el fitoplancton es la base alimenticia y que de él se alimenta el zooplancton que luego será consumido por el krill que a su vez será consumido por ballenas y un sinnúmero de otras especies. Esto tiene reactivos. Felipe no quiso perderse la oportunidad de aprender más de oceanografía. Estas tomas de muestras se realizan en distintos puntos de la Antártica y permiten evaluar la salud de la biodiversidad desde su base más profunda, el alimento. Entonces yo ahora voy a fijar las botellas que molaron la fotosíntesis. Sí, así es cierto. En el vídeo del vídeo del catártico, el ciclo de la catalana. Las botellas que está y durante la respiración serán una acta. La primera reactiva va al hacer cuando vejo la reactiva. De ahí... el oxígeno empieza a ser picado. Estas muestras tienen que quedar fijadas por la nuestra de 8 horas para que el rayo activo pueda fijar bien las muestras. Continuamos nuestro viaje y nos aproximamos a Isla Decepción, una de las pocas islas de la Antártica que posee tierra, roca y muy poco hielo, debido a la constante actividad volcánica. Hay que decir que Isla Decepción, desde el año 1903, se transforma en el primer lugar poblado de la Antártica. Este poblamiento fue efectuado por industrias balleneras, donde destaca un europeo nacionalizado chileno, don Adolfo Andresen. Podemos ver a distancia desde el Aquiles, la base argentina. Continuamos viaje y no solo mejora el clima, aprovechamos el trayecto para conocer más al grupo de científicos que viaja con nosotros. Gustavo, cuéntanos un poco qué estás haciendo acá en la Antártica. Bueno, el proyecto de nosotros tiene que ver con contaminantes, y contaminantes que supuestamente no deberían estar en la Antártica, contaminantes orgánicos o algunos metales tráceos. Entonces la teoría nos está diciendo que estos contaminantes pueden viajar a larga distancia, debido a que se volatilizan en zonas de baja latitud, de hace más calor, y se va a depositar en zonas más frías, puede ser de alta montaña o en los polos, principalmente en los polos, porque termina siendo una trampa para estos contaminantes. Como hace frío, llegan acá y no salen más, con la temperatura de aquí. Entonces, el proyecto de nosotros quiere ver cómo estos contaminantes entran en la cadena tráfica, y cómo se mueven a través de la cadena tráfica, a través de los individuos más pequeños, como el trill, los bivalvos, los moluscos chiquititos, hacia sus depredadores topes. Pueden ser peces, pingüinos, escúas, ballenas, focas, y algunas respuestas biológicas a esta presencia de contaminantes. Si hay algo tremendamente sensible a los cambios, es la Antártica. Es por esto que es acá el lugar perfecto para estudiar los efectos de la contaminación y cómo influye, por ejemplo, en el cambio climático y en el calentamiento global. Y mientras algunos estudian lo que ocurre con la contaminación ambiental, otros científicos se dedican al estudio de otro tipo de contaminación, la contaminación parasitaria. Hola Daniel, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué estáis haciendo acá en la Antártica? Bueno, esta es mi cuarta temporada acá en la Antártica y estoy estudiando principalmente a los pingüinos y las enfermedades de los pingüinos. Están con enfermedades endémicas, digamos, enfermedades introducidas, y también preocupados de un ectoparásito que tienen los pingüinos, y por la garrapata, viendo si la garrapata está provocando alguna alteración en los pingüinos. Esta misma garrapata se ha encontrado en el hemisferio norte, transmitiendo enfermedades que pueden ser importantes para las poblaciones de los pingüinos. Los parásitos son parte de la biodiversidad que existe en un determinado ambiente, y esta garrapata es parte de la naturaleza que hay en la Antártica, o sea, es una especie más. El problema es cuando se produce un desequilibrio, cuando las garrapatas empiezan a volar tarde sobre el planeta y se produce una alteración en el hospedador, que en este caso es el pingüino. El pingüino, así como todas las especies que dependen del pingüino, dependen de una especie muy importante acá en la Antártica, que es el krill. Y las poblaciones de krill van variando, incluso van disminuyendo cuando hay menos hielo, porque el krill se alimenta a su vez de otra especie que también depende del hielo. Si en el futuro sigue habiendo calentamiento, aumenta el calentamiento, lo más probable es que las poblaciones se vayan retirando más hacia el sur o vayan declinando. Hay una serie de otros organismos que están dependiendo del pingüino, que depredan al pingüino, la foca leopardo, la ballena orca, los mismos parásitos que están por el pingüino, los ácaros que se alimentan de los instrumentos del pingüino, la ranova antártica que se alimenta de los instrumentos, la agriota, la esquiva que come pingüinos por lluvia, los huevos de pingüino. Es toda una interacción bien interesante. Entonces, el pingüino es como el animal bandera, digamos. Y nosotros vemos qué pasa con los pingüinos, pero si pasa algo con el pingüino, está pasando con muchas otras veces, y están dependiendo el pingüino. ¿Y qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer la gente común desde sus casas, para ayudar a evitar que hayan problemas? Principalmente fomentar el mantener este ambiente prístino como ha estado, evitar realizar acciones que sabemos que producen calentamiento, el uso de combustible, el uso de mayor energía. Todo esto está provocando un efecto ambiental que puede afectar aquí al ambiente. Pero también se investiga bajo el agua. Bueno, yo soy capitán de Carabineros de Chile, trabajo en el departamento criminalístico en la ciudad de Santiago, y me encuentro acá apoyando a los proyectos de INAH como uso profesional. ¿Y cómo lo haces con el frío? ¿Cómo se producen acá? Ocupamos equipamiento de última tecnología, bueno, un traje seco, traído desde Austria, que me permite que no me ingrese, en este caso, el agua en contacto directo con el cuerpo. Equipamiento autónomo de buceo, traído desde Alemania, de la empresa DRAI, que me permite en un tiempo en fondo, suficiente para lo que yo necesito, y la medida de seguridad es por lo que estándar mundial. Hay animales que se les ha hecho muy mala fama, por ejemplo, la foca leopardo, que toda la gente cree que gasta como un monstruo. ¿Qué pasa cuando bucean con esos animales ahí? He tenido contacto directo con la foca leopardo, están estigmatizadas, son unos animales muy nobles, no hay que llegar a estar en contacto muy directo con ellos, muy cercano, porque son territoriales, y pueden atacar, en este caso, a un buzo, como ha ocurrido en otras oportunidades. ¿Y cuéntanos lo que significa la Antártica para ti, la relación que, o lo que ha formado este continente en ti como persona? Venir acá a la Antártica para mí ha sido un sueño, nunca imaginé dentro del desarrollo de mi carrera profesional y de mi vida, poder llegar acá. Va más allá de todas mis aspiraciones que en algún momento tuve. Por lo tanto se han transformado como en un techo, y el estar acá mirando estos paisajes me hace sentir tremendamente orgulloso. Bucear bajo un iceberg, estar buceando y postrarse con animales increíbles, de muchas toneladas que pasan al lado tuyo, con agua extremadamente fría, es otra cosa, es algo realmente maravilloso. Acá en la Antártica se dan situaciones bastante particulares. Viene una persona de Suiza a hacer un documental sobre pingüinos, y con ella vino otra persona a hacer un documental sobre ella. Y nosotros estamos documentando el documental sobre la persona que es el documental de la persona que está haciendo el documental de los pingüinos. ¿Cómo se llama este juego en español? Trabalenguas. Es un gran trabalenguas. Otra cosa importante aquí en la Antártica es la colaboración. Hoy día me tocó ser asistente de iluminación, así que estoy apoyando a la gente que está haciendo el documental para que tengan buenas imágenes. Desde que soy Lisboa, me gusta los pingüinos. Siempre tenía una foto de dos pingüinos en mi casa. Y eso fue mi foto. Y los pingüinos son fascinantes, porque vivían en muy calos. Yo creo que es muy interesante, cómo pudieron sobrevivir. Los jóvenes como tú, 17 años, se conocen en la parte o la vez. ¿Cómo estás con los pingüinos? ¿Cómo estás? Es una buena pregunta. Yo creo que es una experiencia para la vida, lo que puedo hacer ahora. Y estoy muy feliz, que puedo hacer eso. Y sí, me gusta mucho. Yo hago un documental sobre pingüinos y el cambio climático, y quiero saber cómo el cambio climático afecta los pingüinos. Y por eso hago entrevistas con los científicos, y hago este tripe, y filmo pingüinos. Y he trabajado en este proyecto desde hace un año. Y mientras personal del barco se encarga de limpiar la nieve y el hielo de la cubierta, tenemos malas noticias sobre un nuevo sistema frontal. O sea, mal tiempo. Pero con buena cara. Acá vamos a terminar nuestra segunda reunión, y lo único que es una constante acá, es que todo cambia. Hasta el momento no sabemos si podemos bajar en la próxima base, en GGB. Es una base muy linda, tiene un sitio de nidificrafón de pingüinos. Pero bueno, vamos a estar esperando. Sabemos que tengo muy buena suerte, hay muy buena disposición acá, y nosotros estamos esperando lo mejor. Así que mañana vamos a ver qué pasa. Esperemos ver eso, que les va a encantar a nosotros también. Luego de una nevazón fuerte pero corta, pudimos finalmente encaminarnos hacia la base Gabriel González Videla. Nos cambió el viento. Cambió, no sé qué cambió, pero la cosa es que vamos a bajar, vamos a poder mostrar esta base, y es espectacular. Ya no van a ver, pero estamos muy contentos porque logramos conseguir el permiso para bajar. La base presidente Gabriel González Videla es una base antártica de uso veraniego, ubicada en Bahía Paraíso, a unos 330 kilómetros de la base Eduardo Frei Montalva. La base se encuentra en un islote, que es básicamente una colonia de pingüinos. Hoy construir una base en una colonia de pingüinos sería impensado. Esta es la base de Gabriel González Videla y fue construida exactamente sobre una colonia de pingüinos. Ahora vemos que los humanos, los pingüinos, pueden vivir sin ningún problema con el pulpo. Ya vemos que estos animales están en una fase avanzada, ya vemos que los puñuelos han salido, han eclosionado, y además vemos que están bastante grandes y podemos decir que quizás ha sido un año exitoso para ellos. Vemos que hay muchas parejas que tienen incluso dos puñuelos de pingüinos y eso no es normal porque cuando hay malas condiciones normalmente sobrevive solo uno o a veces ninguno. Ahora vamos a seguir recorriendo para mostrar este lugar espectacular. Vemos cómo los letreros señalizan hacia dónde se encuentran las principales ciudades del mundo. Tal cual como las cacas de los pingüinos, muestran hacia dónde se encuentran los nidos, lo cual no es muy conveniente si se piensa en los depredadores como los escuas. Definitivamente la convivencia con humanos logró que los pingüinos de Gabriel González Videla no nos tengan ningún tipo de temor. Existen protocolos de distancia para la fauna, pero aquí los pingüinos no los respetan. Valió la pena la espera de sellos. Pero bien, muy bien. Llegamos a casa, pero en nuestro ranchito. Una cosa importante es que vamos a parar en distintos lugares. Nosotros tenemos contaminados nuestros pies con Itaca, es un pingüino. Respeto para la gente que trabaja y para evitar llevar contaminantes de un lugar a otro. Pero importante. Objetivo logrado. Conseguimos llegar hasta el asentamiento chileno más al sur del planeta, la base Gabriel González Videla junto a su saludable colonia de pingüinos. Un nuevo día y nos embarcamos junto a un equipo de escenografía con un dispositivo CTD de toma de muestras de agua. Anteriormente, este equipo salió a tomar muestras y se quedó sin baterías. Fue en ese momento cuando una ballena levantó el bote. Afortunadamente, nadie del equipo salió herido, ni tampoco la ballena, gracias a que el bote tenía sus motores apagados. Acá podemos ver cómo es la labor de toma de muestras en la columna de agua a diferentes profundidades. Los contenedores introducidos en el agua cierran la tapa a distintas profundidades. Luego, las muestras son recolectadas. Cada uno de los lugares en donde se toman estas muestras son georreferenciados. Cada una de estas muestras sirven para estudiar la presencia del fitoplancton en la columna de agua. Y a pesar de ser un día soleado, la temperatura es de 20 grados bajo cero, lo que dificulta el trabajo manual sin guante. Hoy día está programada una bajada en bote para una toma de muestras. Esto se hace directamente desde los zodiac y los investigadores no tienen mucho espacio. Por eso que los vamos a dividir porque se va a bajar al grado y yo voy a quedar durmiendo una rica siesta mientras mi compañero trabaja. Somos un equipo mínimo porque puede que venga precipitación más latitud. Estamos como 6 horas al aire del bote. Así que llevamos comida, agua y ya fuimos al baño. Esta vez no tenemos mucho espacio en los zodiacos. Por tanto, solo nuestro director se embarcará junto al grupo de científicos. Se trata de un equipo de batimetría los cuales llevan una ecosonda para estudiar el fondo de una bahía glacial que lleva por nombre Ensenada Duarte. Los glaciólogos estudian el fondo de los glaciares y su geología. Nos alejamos por varias horas del Aquiles. Y llegamos hasta un roquerío en donde los científicos instalan un GPS en tierra. El equipo arroja datos como la altura de la marea y las temperaturas en el momento en que se toma la muestra. Ahora es una rojita suelta para mí. Puse un sensor de temperatura del agua y un sensor de nivel del mar. Continuamos navegando a baja velocidad debido al hielo que podría rajar el bote si fuésemos más rápido. Nos acompaña una pareja de pingüinos marsopeando junto al bote. Se trata de una técnica de nado que les permite ahorrar energía y avanzar más rápido además de poder observar lo que ocurre en la superficie. En este caso tendríamos que cambiar el dicho que dice aquí el que no corre vuela por el que no nada vuela. La excesiva cantidad de hielo en el agua dificulta nuestro paso. La única forma de atravesar estos hielos para trasladar una eco-sonda es un bote y si es necesario apagar motores y remar debemos hacerlo. Bueno, ahora estamos navegando lo más que se pueda cerca para llegar cerca del glaciar pero en las condiciones de hielo son bastante digamos hay bastante concentración de hielo así que la navegación ha sido bastante lenta y es probable que no alcancemos el objetivo de estar lo suficientemente cerca del glaciar así que vamos a intentar llegar hasta donde podamos así es la Antártica uno quiere cosas y a veces no te deja necesitamos acercarnos lo más posible al glaciar para poder medir con el eco-sonda y la tarea se nos está volviendo cada vez más difícil la medición con el eco-sonda implica que el trayecto se haga en línea recta pero debido a los hielos la navegación se vuelve compleja aún así los científicos instalan el eco-sonda y proceden a establecer un nuevo punto en línea recta para realizar la medición continuamos avanzando completamente solo ya que el otro bote que nos acompañaba al inicio tuvo que regresar debido a un desperfecto aún así los científicos quieren completar la misión como no pueden ir más hacia adentro hacia el glaciar entonces hagan otra estación una 7 una milla más hacia el glaciar cristian actualmente estamos a 100 metros de profundidad vaya entonces tengan un suelo de la morrena probablemente hagan después estaciones oceánicas si les da el tiempo pero justo en ese momento visualizamos a una especie que buscábamos pero que no queríamos encontrar en estas condiciones la temida foca leopardo no, no, no no, no no, una leopardo cuidado no saquen las manos y es que lo peor que nos puede pasar en este momento es ser atacados por una foca leopardo así que debemos ser muy cautelosos y mantener cierta distancia existen registros de ataques de focas leopardos a personas en botes y esperamos no ser los próximos existen dos posibilidades del acercamiento de la foca leopardo al bote o que nos vea como una curiosidad jurística o que nos vea como presa ambas ponen bastante nervioso al equipo porque nos acompaña mucho rato nadando sin despegarse del bote y si las cosas estaban mal siempre pueden ir peor porque otra foca leopardo aparece con la misma actitud así que lo más probable es que si una nos persigue por curiosidad la otra seguro que nos persigue como presa como la navegación es en línea recta la foca leopardo utiliza una táctica que pone al equipo mucho más nervioso de lo que ya está calcula el trayecto y se adelanta a subirse al témpano delante de nosotros suponemos que con un objetivo de abordarnos lanzándose desde allí ya pagamos el equipo por la presencia de foca leopardo no sabemos si las emisiones están afectando más o menos están molestas pero es visor el equipo decide cambiar el curso pero la foca continúa con la misma estrategia en el caso de que la foca leopardo llegase a lanzarse desde un témpano hacia el bote lo más probable es un volcamiento ya que estamos hablando de unos 300 kilos que caerían sobre el sol debemos tener mucho cuidado mantener los brazos al interior del bote y en ningún caso sentarnos en los bordes del sodio continuamos navegando sin el ecosonda y nada cambia las focas leopardo siguen nadando cada vez más cerca del bote que a causa de los hielos no puede avanzar más rápido todavía el equipo junto a nuestro asustado director se encuentra muy lejos del barco y la pesadilla parece que no termina el equipo completo decide ponerse de pie porque algunos registros hablan de focas leopardo que han mordido a personas sentadas en los pontones laterales del zodiac para arrojarlos al agua finalmente el equipo logra dejar atrás a las temidas focas leopardo y encaminarse rumbo al aquiles pero antes debe pasar a buscar algunos de los equipos de medición que no 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 Y al final la misión está completa y nuestro director quedó con todos los planos movidos de puro susto. Terminada esta, la última misión científica, el mando de la Armada felicita a su contingente por las misiones cumplidas en este viaje de exploración y de apoyo a la ciencia. Destacamiento, buenos días. Buenos días a ustedes. Quiero personalmente agradecerles el esfuerzo, el trabajo del destacamento y el apoyo de la UNED, fue fundamental para poder cumplir las tareas que hicimos y los plazos que estábamos viviendo. Saludos muchachos, que les vaya bien, suerte. Regresamos felices al conglomerado de bases chilenas en la isla Rey Jorge. Y parece que Selva Viva fue trending topic en las redes sociales de pingüinos, focas leopardos y escúas. Seguramente nos dieron tantos likes que hasta las ballenas se vinieron a sacar selfies con nosotros en nuestra despedida. Esto nos demuestra que la curiosidad es mutua. Así como a nosotros nos llama la atención una especie desconocida, para los animales también resultamos ser una especie curiosa. Y al igual que nosotros, se acercan con variadas intenciones. Pero no podemos irnos sin un recuerdo, sin una condecoración que avale nuestra aventura. Y estamos terminando esta aventura táctica y eso yo creo que ya me da derecho a usar en mi chaqueta E, mi parche de la participación en la década número 50. Y como el Aquiles es una ciudad que tiene de todo, no podía faltar unas sastrerías para para poder lucir el parche que nos hemos ganado en esta increíble expedición. ¡Gracias! 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 En Selva Viva, estamos maravillados de haber conocido un poco más de este gélido continente, que no es de nadie, pero que es de todos. Nos hemos adentrado en la Antártica profunda, esa que solo el mundo científico explora. Estuvimos en las entrañas de un continente importantísimo para la salud de nuestro planeta y que revela cómo es el avance del cambio climático. Hemos aprendido que la Antártica está más cerca de lo que pensamos, porque lo que pasa en la Antártica se refleja en todo el planeta, porque todo está conectado y porque todos somos naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!